El ejército rebelde se había fortalecido en la Sierra Maestra y ya se extendían con éxito las acciones en el llano. Para acelerar el fin de la dictadura, Fidel Castro convocó al pueblo a la huelga general del 9 de abril de 1958. Atención cubanos, es el 26 de julio llamando a la huelga general revolucionaria, a la calle pueblo de Cuba, a conquistar la libertad. En el día 9 que amaneciera todo cerrado. Y se logró, no como se hubiera querido, porque ya había muchos compañeros alzados. Se habían alzado muchos compañeros y había otros compañeros que ya habían muerto. Entonces, me acuerdo que al lado de Ester había una tienda que era de Ramonín y llegó la policía y le tumbó con el fusil a la puerta. Y le tiraron todos los mandados para los sacos de arroz y azúcar y todo para la calle. Decenas de combatientes murieron en las acciones o fueron asesinados por los cuerpos represivos y los cadáveres arrojados en diversos lugares del país con muestras de torturas. Mataron a Cristino y mataron a Luis Manuel Suárez también, que era de la gente fuerte de Pincho. Entonces, nos mataron también a Heriberto Domínguez, uno que es un compañero de la calle Rubí, que era de la célula 26 de los estudiantes, fue para la casa de su tía, picó madera y la puso allí en el puente del cornito. Y cerró, pero en eso venía un jeep, venía un jeep y lo cogieron. A pesar de que no logró su cometido, la huelga general revolucionaria demostró el apoyo del pueblo cubano con el proceso revolucionario e impulsó la ofensiva que culminó con el triunfo definitivo del 1 de enero de 1959. Tania Ramírez Rivero, LTV Noticias.